Este es el nuevo equipo para pruebas de laboratorio clínico que fue adquirido en el hospital Manuel Mora Valverde en Golfito y que permitirá disminuir los tiempos de respuesta en pacientes hospitalizados y del servicio de consulta externa. Con la llegada del novedoso dispositivo, el laboratorio clínico de ese establecimiento de salud logró procesar un promedio de 70 muestras diarias de diversos estudios clínicos. Hormonas, serologías infecciosas, tiroides y perfiles nutricionales. También permite realizar perfiles de emergencias como troponina, un tipo de prueba rápida ultrasensible que permite conocer con celeridad si una persona está sufriendo un infarto. El laboratorio clínico del hospital de Golfito actualmente adquirió este equipo que podemos ver acá, que es una maravilla. Ha llegado a ayudarnos en el procesamiento de muestras que inicialmente nosotros referíamos a otros hospitales, a otros centros de salud. Este equipo procesa hormonas, procesa muestras de tipo infeccioso y otras que son en realidad para emergencias. ¿Qué beneficio tiene? Son muestras que nosotros enviábamos a otros centros de salud y que actualmente se procesan en un día. Al día siguiente prácticamente que nuestros pacientes ya tienen su resultado. Y esto definitivamente pues es de gran cuantía para la misión que tenemos nosotros que al final de cuentas es nuestro paciente. El hospital de Golfito adquirió este nuevo equipo de laboratorio para ampliar la oferta de los servicios como tal. Todo esto en mejora de los usuarios y de todos los que necesitan estas pruebas de laboratorio. Con lo cual disminuimos los tiempos de espera de los resultados para así no tener que trasladar esas muestras a otros hospitales y durar varios días en los resultados. El hospital Manuel Mora Valverde en Golfito es un centro de referencia nivel 1 para una población cercana a los 45 mil habitantes. Por ser hospital periférico, deriva las atenciones hacia el hospital Fernando Escalante Pradilla aquí en Pérez Celedón. Además del trabajo que se ejecuta en ese centro médico, funcionarios del laboratorio clínico realizan visitas de campo, vía terrestre o marítima a zonas como Puerto Jiménez, Río Claro, Conte, Alto Conte y Progreso. En estas visitas se atienden sin cita a pacientes para realizarles pruebas de sangre. También se reciben muestras de orina y de heces. Este equipo nos permite lo más pronto posible dar estos resultados de estas pruebas y así toda la población tenga unos resultados de calidad más rápidos y ser un servicio más eficiente. Con estos esfuerzos queda el hospital y la institución como Caja Costalicense del Seguro Social. Estos exámenes médicos son colocados dentro de hieleras que transportan los funcionarios y de regreso al hospital se procesan de forma inmediata en el equipo que recién adquirió el laboratorio. De esta manera, el hospital Manuel Mora Valverde en Golfito procura acercar los servicios a las comunidades y ofrecer una mejor atención para sus pacientes.